Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Romero, soy vicepresidente de la compañía Callizo Aromas. Somos una empresa regional con presencia en Latinoamérica. Básicamente nuestra empresa se dedica al desarrollo, investigación y fabricación de soluciones de saborización y de texturas y otros ingredientes funcionales para la industria general de alimentos de mascotas. Nosotros aportamos algunos productos como por ejemplo palatantes o digestas o hidrolizados que son de diferentes niveles de palatabilidad para alimentos económicos como alimentos premium. También tenemos mejoradores de textura para buscar soluciones innovadoras con texturas más blandas con alimentos finales o croquetas con mayor humedad. También desarrollamos algunos otros aditivos funcionales como rellenos para hacer croquetas tipo luguets. Y también tenemos en general desarrollos, digamos, lo que se conoce como a la medida de lo que requieren las empresas de innovación y hacemos desarrollos en conjunto. Con respecto a este foro que estamos hoy aquí en la ciudad de Guadalajara, es un foro que todos los años venimos participando activamente. Con agrado vemos que cada vez viene más gente y gente de diferentes partes de Latinoamérica especialmente. Muy buena calidad de las charlas, que es uno de los atractivos. Y en el área comercial también con muy buena asistencia de gente. Para nosotros es una oportunidad para poder tener intercambio y darnos a conocer nuestro mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!